Siento que tal vez ya sufrí lo suficiente Tengo que lograr que no se vuelva evidente Porque cada vez que yo te encuentro de frente Las fuerzas se me van y todo el tiempo se detiene Y es tu culpa que estés sufriendo No digas que esto No quisiste darle otro intento Estaba arrepentido Extrañado, tú sabes cuánto No entiendo a qué estamos jugando Duele tanto verte, duele no tenerte Duele y se me cae el mundo cuando te veo Cómo superarte, no logro olvidarte Duele y se me cae el mundo cuando te veo Oye, te veo y me arrepiento, te juro no te miento Escapa de ese bobo y busquemos el momento Parar de sentimientos, lo que llevamos en todo Lo que el pasado no ha borrado de todo este cuento Y si te lo vas conmigo Te juro que no habrá testigos Yo te necesito Recordemos lo que fuimos Es tu culpa que estés sufriendo No digas que esto No quisiste darle otro intento Estaba arrepentido Extrañado, tú sabes cuánto No entiendo a qué estamos jugando Duele tanto verte, duele no tenerte Duele y se me cae el mundo cuando te veo Cómo superarte, no logro olvidarte Duele y se me cae el mundo cuando te veo ¿Se me cae el mundo cuando te veo? ¿Se me cae el mundo cuando te veo? ¡Gracias!